Durante los últimos años se ha vuelto viral hablar sobre el fenómeno climático llamado resonancia Schutmann, también llamado como las vibraciones en la Tierra. De acuerdo con la Administración Nacional de Agronáutica y el Espacio NASA, las vibraciones en la Tierra, conocida como resonancia Schutmann, es un fenómeno astronómico repetitivo. La NASA dio a conocer que en diversos momentos cerca de 2.000 tormentas eléctricas se presentan en la Tierra. Esto produce cerca de 50 relámpagos por segundo. En consecuencia, cada ráfaga de rayos crea ondas electromagnéticas, mismas que comienzan a dar vueltas alrededor del planeta. El movimiento de las ondas electromagnéticas se debe a que se quedan capturadas entre la superficie de la Tierra y un límite cercano a unas 60 millas, 96.5 kilómetros de altura, mientras oscilan entre regiones de mayor y menor energía electromagnéticas. Ahí, las ondas, si tienen una longitud adecuada, se combinan y aumentan su fuerza, creando así un latido atmosférico repetitivo, conocido como la resonancia Schutmann. Cabe destacar que las ondas de energía son tan grandes y largas que pueden dar una, dos, tres o más vueltas a la Tierra, por lo que tras su recorrido vuelven a chocar consigo mismas. En consecuencia, se generan ondas y valles alineados. En otras palabras, las vibraciones de la Tierra son corrientes de energía electromagnética que viajan alrededor del planeta constantemente. La existencia de la resonancia fue predicha en 1952. Sin embargo, se midieron por primera vez de forma confiable a principios de la década de 1960. Desde entonces, según la NASA, los científicos descubrieron que son una condición constante, pero tienen variaciones, mismas que están relacionadas con los cambios estacionales, la actividad del entorno magnético de la Tierra, aerosoles de agua en la atmósfera y otros fenómenos relacionados con el planeta. Esta resonancia es una herramienta útil para analizar el clima de la Tierra, su entorno eléctrico e incluso para determinar qué tipos de átomos y moléculas existen en la atmósfera de la Tierra. Pese a ello, hay personas que creen que su aumento podría generar en un futuro problemas y fallas en dispositivos eléctricos. Sin embargo, esta es una condición que no ha sido confirmada y que requiere más investigaciones al respecto. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.